¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes detener al destino! Porque no solo cuenta con misiles rastreadores de terror. ¡Activa Turbo! ¡Transfortech! Este convertible reparte golpes. ¡Esto termina aquí y ahora! Y cuando Max quiere hacer los vehículos a un lado, tiene su TurboTabla. ¡Está bien! ¡Los tengo! No solo sirve para el océano. También puede surcar los aires. ¡Sí! Mientras es usado para acabar con los villanos. Así que los criminales deben tener cuidado porque cuando las cosas se ponen difíciles, Max Steel continúa y continúa y continúa. TurboTec de Max Steel. ¡Suscríbete al neste momento! ¡No puedes ver el transporte! ¡Vamos a un largo yoko! ¡Vamos a un largo y Fifth opportunities! ¡Habáis una carrera! ¡Suscríbete al nuestro canal! ¡Suscríbete al canal!